No suenes más en mi puerta, muchacho del tamboril Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril No suenes más en mi puerta, muchacho del tamboril Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril Cuando la vio cerrado, la vio que en una mañana Dijeron apasionado, cuánto te quiero Susana No suenes más en mi puerta, muchacho del tamboril Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril No suenes más en mi puerta, muchacho del tamboril Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril Ya no iré más a la fuente, ya no iré más buen amigo Quiere mirar a la gente, solo detrás de un postigo Unos labios cerrados, labios que en una mañana Dijeron apasionado, cuánto te quiero Susana Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril Que mi esperanza está muerta y muerto mi mes de abril Más de abril Que mi esperanzas está muerta y muerto mi mes de abril Y como no iré más a la menor El mejor abril Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.